¡Sí! ¡Monchito! 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 ¡Pero qué morro! ¡Gracias! ¡Aficionas mías! Queridas mozas garridas, acabo de llegar del ginecólogo y me han dicho que estoy apto para el servicio. ¡Hombre, mira! ¡Está apto para el servicio! ¡Sí, sí! ¿Y has estado en el ginecólogo? ¡Sí, morenillo! ¡Tú tendrías que ir al menopausólogo, macho! ¡Que no me llames macho! ¡Perdona, Cloti! El que esté apto para el servicio quiere decir que me funcionan increíbles rodamientos a bolas. ¿Entiendes? Y que tengo el misil en la rampa de lanzamiento. Ese cachondo se ríe porque le pasa lo mismo que a mí. La única diferencia es el que tiene una tía rolliza al lado y yo te tengo a ti, que eres una cacatúa moruna. Ah, sí, tienes el misil. Pues ten cuidado, no se te dispare, niño. Y rompas algo. Mira, lo único que puedes romper en este lado son tus cuernos, macho. Y no haría nada más que hacerte un favor porque ya lo dice la Biblia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al giliponcio y romperle los cuernos al capricornio. ¡Gracias, mozas! No como se sabe la Biblia este, ¿eh? ¡Uy, es que mola cantidad, morenillo! ¡Uy, mira! Tiene mucha más imaginación que Twin Peaks. Hay más follones que en cristal y más fantasía que las tortugas ninja. ¡Gracias, chatas! Desde luego yo no sé qué va a ser de este cuando sea mayor, ¿eh? Hombre, pues si estiras la pata pronto seré un rico heredero. Y digo que estires la pata porque a tu edad es lo único que puedes estirar. No, chico, brazo, chico, brazo. A este es que le de huello hoy. Moreno, que me cae muy bien, leche. Estás un poco pasado, pero me cae bien. Pasadito, tú. Lo dijo la Biblia. Como le gusta tanto la Biblia. Le viene un tortazo. Una leche. ¿Cómo? Que una leche, que ahora no se dice tortazo, se dice leches. Si no se te ve la edad leche, leches. Leches. Eso es una manera suede de decirlo. Se dice bofetón, tortazo, cachete. ¡Uy, cachete! Si yo creía que un cachete era un carrillo del culo. Pero qué bobadas puede decir este niño. Pero ¿dónde ha oído eso? En el cole. Bueno, es igual. ¿Cómo lo dices tú? Pues hombre, como dice Macario, me gusta más rijostio, sopla mocos, si estás acatarrado. Leche. Bueno, me da igual como lo digas. Pero como tú te gusta la Biblia, entonces yo te meto un tortazo y tú me tienes que poner la otra mejilla. ¿Qué has dicho? Pero, tronco, he hecho carambola con el micrófono. Bueno, que yo soy cristiano, no gilipollas. Un momento, un momento, niño. Pero, ¿qué dice esto? Lo dice la Biblia. No ha empezado él con la Biblia, que había que hacer no sé qué con no sé quién. Con la Biblia. Ah, la Biblia. Lo dice la Biblia. Así que vete preparando. Y como lo dice la Biblia, también dice, ¡la venganza será mía! Así que si tú me das dos guarrazos, yo te meto once patadas en los cotiledones. Que a pesar de que los debes tener ya fosilizados, te va a doler como un parto general. ¡Morenía! Pues vaya día que me está dando. ¡Qué paciencia! No le aguanto a este, ¿eh? Es la última noche que viene al programa. No judas, Iscariote, que no soy el Poncio Pelota. ¿Qué le dices? ¿Al niñoito qué le dices? Nada, lo dice la Biblia. ¿Cómo has dicho? ¿Poncio qué? El Pelotas. Pues no. Gracioso, a ver si lees bien. Poncio Pilatos. Eso es en latín. En chelis, Pelotas. Y además tiene su sentido, porque él solo se llamaba Poncio. Pero resulta que le tuvo que echar cuatro pares de pilotas para lavarse las manos, porque era un guarreras el tío. ¡Bua! Tenía entre los dedos de las manos lo que tú tienes entre los dedos de los pies. Me quiere desacreditar. Me quiere decir qué versión de Biblia has cogido tú. Yo voy a comprar las rebajas, pero es guay, tío. ¡Uy! Fíjate lo que hace que se escribió. Pues ya existían pilinguis, como dice el Macario. Había una tal María la Cañonera, que la iba fatal el negocio, ¿sabes? Porque los romanos eran unos mariquitas. Y a la tía, en vez de tirar la tejo, la tiraban pedradas. Y resulta que se hartó, porque no podía ir a ninguna fiesta de moros y cristianos, porque las coborciaban vivas, y puso una fábrica de magdalenas. Y desde ahí están bien vistas las pilinguis. Ah, sí. ¿No has leído la Biblia? La he leído. Y está llena de alegorías preciosas. ¡Sí! ¡Uluguay! ¡Bua! A mí me ha encantado. Te la voy a contar. Allí había dos gentes, como en todas partes. Estaban los cristianos y los romanos. Los cristianos eran los buenos y los romanos eran los malos. O sea, que en la Biblia tú serías romano y yo cristiano. Ah, muy bien. Muy bonito. Sí. Y resulta que, como te decía, los cristianos eran unos mariquitas. Que de verdad es que me estomaga el niño este. ¿Y por qué? Hombre, porque se iban a la guerra con un cepillo en la cabeza y minifalda los tíos. Y aún así ganaban la guerra, porque las armas se las mandaban los norteamericanos. Que como eran protestantes, estaban en contra de los cristianos. Ah, sí. Sí, sí. Pero no sabes que en aquella época no existían los americanos. ¿Cómo que no? ¿Y quién le vendía el chicle a Nerón? Es que, de verdad, yo no puedo hablarle en serio. Nerón no comía chicle. Uy, si era muy raro, era muy raro. Era así un gordo fofo como tú, asqueroso. Si decían que era travesti, las malas lenguas. Si, hombre, un bisabuelo de la Thatcher, creo que era, Nerón. Se la pasaba todo el día tocando la bandurria mientras se le pegaban las lentejas. Este niño ha merendado, pues, cazalla o algo así. ¡Qué verdad, hombre! Un día se le fue la mano con las lentejas y se quemó Roma al bestia de él. ¿Has terminado? No, hombre, no se hay más. Luego llegó Richard Burton. Y se casó con Elizabeth Taylor. Y como no la podían enfadronar con ese nombre, se puso Cleopatra. Ah, mira. Aquí está guay. Eso está guay tú, tonto. No ha terminado. Tuvieron dos hijos, Rómulo y Remo. Ah, Cleopatra. Sí. La que se metió una serpiente en una dominga. Creyendo que era un príncipe azul. Entonces resulta que Rómulo y Remo querían mamar. Vino Hacienda y le metió un susto a Cleopatra que se la retiró la leche. Y tuvieron que buscar una lava del Capitolio que tenía siete tetas como la Sabrina. Y entonces crecieron gorditos y felices, pero cada gallina que veían por Roma se las cogorciaban vivos. Y por eso todos los romanos de la época estaban de huevaos. ¿Comprendéis? Va al mejor colegio de la zona. Bueno, pues ya lo has conseguido. ¿El qué? El público está ahí. Musalá, las cogen todas. Son de los míos. Muy bien. Como ellos son de los tuyos, termina con tus chistes graciosos. Porque esta es la última noche que vienes. Si era una broma, si me encanta, si lo sé todo bien. Bueno, no importa. Ahora ya no quiero saber nada. Por favor, despídete. Que hay mucho más programa. Pero, José, si era... Es que lo de Rómulo y Remo no es verdad. No, si todos sabemos la historia. Despídete. José, ¿qué me estás gritando? No te estoy gritando. Es que yo hablo así. No me dejéis que me asuste. Ahora te estoy asustando. ¿Quieres terminar? Pero, ¿qué digo? Lo que quieras. Anda, ahora, ahora, ahora. Pero, dime, ¿qué he hecho? Te lo digo en el camerino. No, allí no, que me pegas. No te he pegado nunca. Termina. José, por favor. Oye, no le aplauden más, por favor. Oye, que no hay quien le aguante al niño este ahora. Caramba. La historia que me ha... Termina, por favor. Que digo lo que quieras. Cuando ahora, ahora, ahora te he dicho. Perdóname, José. No me trates así. Estamos entre amigos. ¿Me perdonas? Sí. Buenas noches, mozas. Si en mi casa o en algo, perdonarme no ha sido mi intención. A mí la única que me trata un poco mejor la hace más cerrachas y migas. Quiero asomarme a tus ojos, ser ese suspiro que muere en tu pelo.